Saludos veres, seguimos estando en este jueves 9 de diciembre del año 2021 y vamos a recuperar ahora un tema que ya aportamos, ya subimos al canal durante el verano pasado cuando estábamos con Elvis Presley, ¿se acuerdan de Elvis Presley? Sí, estábamos en los meses de julio y agosto, si no recuerdo mal, porque Elvis Presley falleció a mediados de agosto. Bueno, pues entonces, como estaba la situación ya bastante delicada y afortunadamente se iba sabiendo cómo hay un elemento fundamental en toda esta situación que nos han creado, que nos crearon con el C-19, o C-19, pues entonces nosotros hablamos que para anular ese grafeno que están introduciendo en todos los organismos humanos, o en casi todos, en muchísimos, habría que utilizar el verilio. ¿Ustedes lo recuerdan? Pues tenemos que volver al verilio, aquí está, es el número atómico 4 en la tabla periódica, es el verilio, que fíjense que sus letras son B, más claro el agua, más claro el agua. Entonces tiene algunas características muy interesantes para nosotros, porque está formado una molécula de un átomo, perdón, 4 protones, 5 electrones y 5 neutrones, se dan cuenta, 5 y 5, 10 y 4, 14, que suman 5 y 5 es el número del amor. Son datos que tenemos que tener en cuenta. Entonces el verilio se nos presenta con un color esmeralda, esmeralda es de al lado de la madre, lleva las letras B, E, y lo podemos encontrar en los siguientes alimentos. Nos pone la soja, lo que pasa que yo la soja no la recomiendo, porque prácticamente casi el 100% de la soja que hay actualmente en toda la tierra es transgénica, es decir, no se debe comer, porque es transgénica y ya está manipulada genéticamente. Entonces lo podemos encontrar en los alimentos ciruelas, pasas y uvas pasas, eso no es que sea pasas, sino ciruelas pasas, quiere decir esas que están resecas, igual que las uvas pasas, también en las almendras crudas, en los manís crudos, en las avellanas crudas, en los dátiles, siempre los frutos secos crudos, en la miel y en el vino, ¿correcto? Ahí es donde podemos encontrar el elemento verilio, de una forma armoniosa para que lo pueda aceptar nuestro organismo, y con ello poder ir anulando toda la contaminación que ha ido entrando en nuestros cuerpos. Esto no es solamente para aquellos seres que han entregado el brazo, sino también para todos en general, porque es que el grafeno está en multitud de elementos, a lo mejor en una comida, en una caja, en un envoltorio, ahí hay grafeno, nosotros los podemos tocar, lo podemos inhalar, y nos puede afectar, igualmente en menor grado, pero nos puede afectar. Por lo tanto, es absolutamente ya imprescindible, no necesario, ni recomendable, imprescindible que estos alimentos formen parte de nuestra dieta diaria in eternum, quiere decir, hasta el resto de los tiempos, que quiere decir que hasta que Dios Todopoderoso no ponga fin a esta situación, para mantener nuestro sistema inmunológico, para limpiarnos y para mantener nuestra fuerza y nuestra salud. Así que el berilio vuelve a estar, más que nunca, en boga, en actualidad, porque realmente es muy necesario que nosotros recurramos al berilio, que es prácticamente el único elemento de la tabla periódica que tiene ese poder de poder combatir con eficacia todo el veneno, de alguna manera que, bueno, se nos va introduciendo en los cuerpos, ¿correcto? Así que recuperamos el berilio, recuerden Londi, ahí viene brillo, ya grabamos varios vídeos sobre el berilio en verano, los pueden recuperar, y sobre todo hay que alimentarse de estos nutrientes que tienen como componente natural el berilio, natural. Hay otros elementos, pero no vamos a confundir, porque estos alimentos son muy fáciles de adquirir, están en cualquier lugar y no tenemos por qué complicarnos la vida con otras posibilidades un poquito más complicadas, más difíciles. Así que este es el tema. Y les vamos a recordar, de nuevo, para los que quieran adquirir el libro de los Beres, los libros de Alessandre Lazzar, los Beres, los Payos o la Vivele, que tienen que escribir un correo electrónico a esta dirección, miropi2206 arroba gmail.com, miropi2206 arroba gmail.com, ¿correcto? Muchas gracias, es que recasco, agur, abere, cadepere.